Para la receta de hoy les tengo rollitos de primavera. Vamos a prepararlos. Tenemos una zanahoria y la vamos a picar de este modo, delgadas. Así. Después la vamos a hacer estilo juliana. La partimos súper delgadita. Usted le puede agregar dos zanahorias o una zanahoria, según la cantidad que ustedes vayan a hacer. Yo le voy a poner una. Ahora tenemos un cuarto de repollo. Vamos a picarlo igualmente delgado. Súper revelcadito, estilo juliana. Tenemos media cebolla. Hacemos lo mismo. La hacemos delgada. Tenemos una cebollina. Vamos a picarla. Vamos a ponerle una cucharada de aceite de maní. Puede usar el aceite que usted quiera, pero preferible si consigue aceite de maní. A este aceite le vamos a echar dos ajos machacados y un cuarto de jengibre rallado. Si lo queda cortado, no importa. Puede picarlo. Vamos a sofreír. En este momento le vamos a poner 8 onzas de pechuga de pollo. También le puede poner puerco, lo que usted guste. Vamos a ponerle la salsa soya. 2 cucharadas de salsa soya. Tenemos aquí una cucharada de salsa oscura. Y seguimos cocinando nuestro pollo. ¡Qué rico huele! Esto es rápido. El pollo se cocina muy rápido. En este momento le ponemos la cebolla y revolvemos. La zanahoria. Y seguimos revolviendo. Vamos a agregar una taza de frijoles nacidos. Ya estos frijoles los hemos enjuagado. Están listos para ser cocidos. Aquí tenemos el repollo. La cebollina. Y seguimos revolviendo. En este momento le vamos a poner la salsa de ostras. Una cucharada y media de salsa de ostras. Y revolvemos. Y ahora el toque. Media cucharadita de azúcar. Y revolvemos. En este momento apagamos y dejamos enfriar. Ahora seguimos. Para sellar nuestros rollitos vamos a tener una yema de huevo. Le vamos a poner una cucharadita de agua. Y lo vamos a batir. Y esto nos va a servir para cerrar nuestros rollitos. Cogemos una lámina. Le vamos a poner una cucharada. De la mezcla de la mezcla que hemos hecho. Lo ponemos aquí en el bordecito. Así. Y vamos a hacer esto. Tratamos de meterlo muy bien. Y le damos una vuelta, dos vueltas. En este momento aplastamos aquí y hacemos esto. Para acá y para acá y para acá. Y comenzamos a enrollarlo. Y en este momento vamos a hacer así. Ponemos con el dedo. Para que no se nos salga. Y le damos la vueltecita y cerramos. Y así nos va a quedar. Vamos a hacer otro. Siempre que usted tenga una masa, tiene que taparla para que no se reseque. Hacemos lo mismo. Cogemos una cucharada. Una cucharada. Apretamos. Le damos la vuelta. En este momento. Hacemos así. Para adentro. Y para adentro. Le damos la vuelta. Aquí vamos a ponerle. Nuestro huevo. De esta forma. Y apretamos. Apretamos. Y cerramos. Así. Así vamos haciendo. Y ya tenemos nuestro aceite precalentando. Tenemos el aceite caliente. Vamos a echarlos. Le pueden salir veinticinco rollitos. Yo ahora mismo hice doce. Puede usar el aceite que usted guste. Menos aceite de oliva para fresco. Bueno, ya falta poco para sacarlo. Lo estamos dejando que se doren un poquito. Si pueden observar, ninguno se ha abierto. Todos están bien lindos. Vamos a sacarlos. Y emplacarlos. Vamos a ir sacándolos. Tenemos un colador con papel absorbente. Para quitarle todo el aceite que tenga. Hemos terminado nuestra receta de hoy. Espero que lo hagan y lo disfruten. Sus rollitos de primavera. Con una salsa agridulce. Gracias. Dedito arriba. Se les quiere. ¡Gracias por ver el video!